este domingo de ramos a las 10 de la mañana será un domingo de milagros está escrito y en el templo se acercaron ciegos y cojos y los sanó traigo un ramo para que sea consagrado aquí recibirá el poder de dios que a través de su fe podrá cambiar su vida si usted está sufriendo con enfermedades con un matrimonio destruido con una familia desunida pero cree y necesita un milagro venga este domingo de ramos a las 10 de la mañana el día de los milagros traía mucho dolor y ya no lo tengo ahorita cuánto tiempo lo padecía como tres años tres años no podían ni siquiera agacharse hazlo no duele usted tenía un quiste ahí y usted lo palpaba sí y ya no está 625 sur bonny break street en la bolsa y la calle 6